Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es todo y más net. Y hoy os traigo un juego para que descarguéis gratuitamente de Steam. Y el juego es Goat of Duty. Es un juego que es muy gracioso básicamente porque es un juego que trata de una especie de Call of Duty con cabras. Muchos recordaréis el Goat Simulator, que era el simulador de ser una cabra, pues de sus creadores salió este juego. Y es básicamente eso, tendremos diferentes armas, diferentes mapas y unas cabras muy locas que querrán disparar por todo. Básicamente es un juego bastante entretenido, la verdad, ya lo he descargado y he jugado un par de partidas. Y os recomiendo a todos probarlo, guardarlo en la librería y vais a echar muy buenos ratos con este juego. Quizás un juego de los que juegas un ratito y luego ya descansas, pero bueno, es un juego que vale la pena. De hecho este juego ha salido gratuito o está saliendo gratuito por el tema de quédate en casa, de todo el tema del coronavirus, porque luego no lo ponen en la noticia. Y básicamente tenemos de tiempo para cogerlo desde, bueno, tenemos hasta el 31 de marzo a las 7. El 31 de marzo a las 7 es el último día en el cual podemos coger este juego. Yo os recomiendo que lo adquiráis ahora mismo. Es un juego que normalmente vale unos 10€, 9,99€ y está a 0€. Es un juego que tiene online, que tiene Steam Cloud, que bueno, podéis jugar con vuestros colegas. Yo personalmente os lo recomiendo, es muy gracioso. Lo he jugado ya un par de partidas y la verdad es que está muy bien. Seguramente cuando acabe el vídeo lo cuelgue, volvéis a jugar un par más. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra.